¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Resulta que como ustedes bien saben yo tuve que vender mi kayak por motivos personales Y lamentablemente no tengo como pescar en el agua Así que por eso es que la mayoría de los videos los han visto que estoy pescando desde orillas O en embarcaciones que pues me han invitado como Javier, algunos otros muchachos Pero eso se acabó ya que estoy aquí para recoger lo que es el Vive Maverick 120 Para todos aquellos de ustedes que no saben lo que es el Vive Maverick Es un kayak slash paddleboard Es como un híbrido ¿no? Entre esos dos mundos Y resulta que es una de las embarcaciones más rápidas que tiene Vive Bueno desde hace un tiempo estaba loco por probarla Y ya por fin se me va a dar Voy a poder utilizarlo Y quería aprovechar este momento para decirles que todos aquellos de ustedes que estén interesados en probarlo Simplemente me envían un mensaje o me dejan en los comentarios Y programamos un día en el Lago de la Plata para que puedan ir y probarlo Libre de corto y allá pasamos un rato bien agradable y bien chévere Pero nada mi gente no voy a estar hablando mucho Simplemente voy a esperar que llegue Sergio ya que todavía no ha llegado Este y tan pronto llegue Nos vamos a ver dentro de la tienda Y allá les voy a estar enseñando un poquito más acerca de lo que es el Vive Maverick Y algunas de las otras cositas que tiene por ahí Así que nada nos vemos dentro de la tienda Bueno ya llegó Sergio Y voy para allá a mostarlo porque el Maverick lo tienen en la parte de la guagua Ahí mismo aprovechamos y lo montamos Y seguimos por ahí para allá Esto por aquí Precioso Bueno ahí está la mascotita Bueno mi gente ya por fin monté el Maverick Fue bien fácil realmente Pensé que bueno ok el Maverick es más flaquito Tiene bueno aquí hay uno Ven que es como más flaquito Es más fácil agarrarlo que obviamente el Seagulls Entonces creo que por eso fue que se me hizo tan fácil Porque realmente pesa casi lo mismo Estamos hablando que pesaba 72 libras si no me equivoco Leí en la página que pesaba este muchachito ¿Cuál es el que tú quieres? ¿El dólar de más? ¿Este? No 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 el de la estrella ¿Este? No 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 Estrella solida ¿Este? No no lo sé qué me aseco ¿Ah? ¿Este? ¿Este? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, pues, por el momento no tengo vara de spinning, so voy a tener que usar esta. Así que vamos allá. Por suerte este reel aguanta agua salada. Pero bueno. Gracias. Uy, tengo. Oye, no lo dejo caer. Está corriendo para las piedras. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Un juré? ¿Será? ¿Coginúa? Creo que esto es una cojinúa, ¿verdad? ¿Buena? Pelea duro. Ella se enjejó en esa madre. Qué mala suerte, brother. En esa mata. Ah, la saqué, la saqué. Bueno, ahí está. Se fue. De show. Ah, es brutal. Nunca había cogido una. Escúchala, escúchala. Está por ahí pillada. Se va a morir por ahí, pobrecito. No le pude tirar una foto. Qué fallo. Está buena, ¿verdad? Ah, hecho, qué brutal. Hasta aquí termino el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó, te pido que le des like. Y te suscribas al canal si no estás suscrito. Gracias por todo el apoyo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!